Hacienda Foral ha publicado hoy una lista con más de 300 empresas y particulares que deben en total 237 millones de euros relacionados con el pago del IVA y retenciones. Cuatro de cada diez morosos son empresas del sector inmobiliario y de la construcción y estaban informados desde el mes de marzo para ponerse al corriente de la deuda. Un contribuyente que tenga una deuda con Hacienda pero haya conseguido aportando las garantías y los requisitos que se le exigen aplazar esa deuda está respetando las condiciones de ese aplazamiento, no aparece. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el caso de Osasuna que no aparece en la lista pero no de un hombre propio de la historia política de Navarra, el expresidente Gabriel Urralburo al que Hacienda le reclama medio millón de euros. Los datos han sido publicados hoy y estarán disponibles durante tres meses en la web de la Hacienda Foral. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Anoche en el programa La Muga de esta casa, bronco debate en torno a la derogación de la ley de símbolos que derivó en una alusión directa por parte del parlamentario de Geroa Baicoldo Martínez al PSN en relación a la participación de ETA en las siglas socialistas. ¿Pero acaso ustedes se cuestionaron acudir a Bayona en donde había asesinos de ETA? Oye, ¿me vais a perdonar? Nosotros no fuimos a Bayona. Pero hay otras personas que sí. Perdón, en su partido hay personas que han sido asesinos de ETA. A ver, yo tengo que yo quiero. En su partido. Escucharemos que han dicho hoy Chivite y Martínez sobre la petición de disculpas que ha cursado el PSN o si no, anuncian querella. Navarra es la tercera comunidad con el sistema universitario mejor valorado entre el ranking de universidades de España y entre ellas la Universidad Navarra que ocupa el segundo lugar de ese ranking. En el estudio se ha hecho teniendo en cuenta 1.700 titulaciones de 69 centros, de las que 50 son públicas y 32 privadas. Detenido el padre del menor que se fugó de casa en Tudela y pasó la noche en una cabaña. El pequeño se encuentra con su madre. El caso está en manos de la Fiscalía de Menores. Y le explicaban todas las cosas, porque se iba, porque no aguantaba la situación. Es una familia que tiene problemas, entonces, bueno, tampoco era un suceso especialmente sorprendente, pero bueno. El astronauta Pedro Duque, en Pamplona, ha sido el protagonista de hoy en El Planetario, donde ha pronunciado una conferencia y ha colocado un árbol en el jardín de la galaxia. Hoy, hace tres años, de este fatídico partido de esa zona fue el que supuso el ahora ya penúltimo descenso rojillo a segunda. Se rozó la tragedia aquel día con la valla y arrancó un periodo negro en los 87 años de historia de la entidad. La dimisión de Archanco y el posterior estallido del caso. Esa es una con la gestora y la nueva directiva de Sabalza, que por medio, salvando el cierre del club y después el ansiado, pero efímero, retorno a primera. Y estas que ven son imágenes del programa de esta casa, implicados que acaba de recibir el premio Solidario XI en Navarra. La Organización de Ciegos ha valorado el compromiso social por dar visibilidad a colectivos desfavorecidos. Hay 317 deudores en Navarra que en conjunto deben a la hacienda foral casi 240 millones de euros. Se ha hecho pública una lista con aquellos que tienen una deuda superior a los 250.000 euros. En esa lista, una gran mayoría de empresas del ámbito de la construcción, de las inmobiliarias y también personas concretas, como el expresidente Gabriel Urralburu. Esta es la empresa que más dinero debe Hacienda. Nadesa adeuda casi 9 millones de euros. Es una de la larga lista de empresas relacionadas con la construcción y el sector inmobiliario a los que la crisis ha hecho media. Hacienda espera recuperar parte de esa deuda, aunque muchas de estas empresas del sector se encuentran en concurso de acreedores. Estamos un poco a lo que diga el juez y a lo que se pueda cobrar, que siendo realistas hemos de reconocer que normalmente muy optimistas no se puede ser. En la lista de morosos aparece un expresidente del gobierno de Navarra como Gabriel Urralburu con una deuda de medio millón de euros. También las bodegas Camilo Castilla, de las que formó parte hasta 2012 la parlamentaria Ana Beltrán. O Arián, de la que el vicepresidente ayerdi fue director económico hasta ese mismo 2012. En esa lista no aparece Osasuna, que finiquitó buena parte de su deuda a través de la ley de 2014, pero que también tiene una querella en los juzgados de Hacienda por valor de unos 7 millones de euros. Hasta que no se dictamine bien por reenvía judicial, si se entiende que hay un delito fiscal o nos lo devuelva Hacienda, si la autoridad judicial apreciara otra cosa y se hagan las actas correspondientes, no es un año. Aunque hay una previsión bastante fundada, no es algo firme. Hay muchas empresas y personas con deudas con Hacienda que no aparecen en esta lista porque se encuentran inmersos en procesos de aplazamiento. Un contribuyente que tenga una deuda con Hacienda, pero haya conseguido, aportando las garantías y los requisitos que se le exigen a aplazar esa deuda, está respetando las condiciones de ese aplazamiento, no aparece. La lista hecha pública por Hacienda está compuesta por un total de 316 personas y entidades que en conjunto adeudan 237 millones de euros. En marzo fueron notificados de que se ofrecerían sus nombres si no regularizaban su situación. Los UGT, Comisiones Obreras y la Patronal, la CEN, recibieron entre 2001 y 2015 más de 180 millones de euros de los presupuestos forales. El dato lo aportaba E.H. Bildu, que denuncia que en ese mismo periodo los sindicatos El Ailab recibieron algo más de tres. En un estudio elaborado por la coalición Abertale, se destaca que buena parte de esos ingresos para UGT, Comisiones y la CEN, llegaron a través de convenios nominativos del Servicio Navarro de Empleo. Además, la formación de Araiz pide que se siga adelante con la derogación de la ley de creación del Consejo del Diálogo Social. Entiende que los asuntos de calado laboral se deben tratar en la mesa del Consejo Económico y Social, que tiene una mayor representación. Es necesario y urgente acabar con ese órgano y con ese modelo de diálogo social, porque, como digo, tuvo un precio y ese precio lo hemos reflejado en este cuadro y que queremos que son cifras absolutamente escandalosas. No podemos cifrar ya ese precio y ese precio ha sido la cantidad nada desdeñable de 183 millones de euros. Anoche en esta casa, en el debate parlamentario de todos los miércoles, en el programa de la Muga, asistimos a un tenso cruce de acusaciones en torno a la manifestación contra la derogación de la ley de símbolos del día 3 y la concentración contra la corrupción del Partido Popular, convocada para este próximo sábado. El debate se tornó bronco, como decimos, hasta el punto de escucharse cosas como estas. La secretaria general del PSN, María Chivite, había justificado la adhesión de su partido. En medio de la refriega política, cuestionaba lo siguiente al portavoz de Garo Abay, Coldo Martínez. ¿Pero acaso ustedes se cuestionaron acudir a Bayona, en donde había asesinos de ETA? Oye, ¿me vais a perdonar? Nosotros no fuimos a Bayona. Perdón, pero hay otras personas que sí. Perdón, en su partido hay personas que han sido asesinos de ETA. A ver, yo tengo que... En su partido. Era el final de un tenso debate que se cerraba con semblante severo entre los contendientes. Minutos antes, Chivite reprochaba a Martínez su postura favorable a hacer ondearla y curriña en Navarra tras la derogación de la ley de símbolos. ¿Acaso pretendemos que la bandera de Navarra sea una provincia más de Euskadi? Pues es que cuando tú pones una bandera de tu comunidad, que es de todos y que nadie cuestiona, y la equiparas con la bandera de una comunidad que no es la tuya, es hacer de menos a la tuya. Para entonces, el debate ya había subido de tono, y no solo entre Martínez y Chivite. También a propósito de la concentración de este sábado contra la corrupción del Partido Popular a la que el PSN anunciaba su presencia. Y por supuesto que el Partido Socialista estará apoyando una concentración en contra de la corrupción. Más allá de que hay algunas cosas de ese manifiesto en las que no coincidimos. Para nosotros es un deber, es un deber ético convocar esta manifestación. Y si la corrupción se hace en el gobierno de Navarra, ¿usted no quiere echar a la presidenta? ¿Qué va a pasar si el Tribunal de Cuentas dice de las dietas? Perdón, perdón. Ustedes tienen mucho que contar y que cantar. UPN no tiene ningún caso de corrupción. Mucho que contar y que cantar. UPN no tiene ningún caso de corrupción. UPN, Oncineda, Ufama, etcétera, etcétera. Mucho que contar y que cantar. Mucho hermanísimo contratado por la Alasco para hacer contratos sin dimitir. La señora de Podemos ahí está en el Parlamento enchufada, condenada por su padre. Mucho que contar y que cantar. Y señores, con ustedes. La tensión continuaba esta mañana a las puertas de la entrada al Pleno del Parlamento. María Chivite exigía disculpas y rectificación pública por las declaraciones de Coldo Martínez y anuncia posibles querellas. Y yo le quiero decir al señor Coldo Martínez que al Partido Socialista, lo primero, no se le falta al respeto ni se miente en una acusación tan grave como que haya asesinos de ETA dentro de las filas del Partido Socialista. Por lo tanto, emplazo al señor Coldo Martínez a que pida perdón y disculpas públicamente porque si no el Partido Socialista le pondrá una querella. Porque estas acusaciones son muy graves. Y como digo, esto está en la línea de todas las críticas, acusaciones y coacciones que estamos recibiendo porque el Partido Socialista ha decidido ir el día 3 a defender la bandera de Navarra en un acto de concordia. Martínez responde con una matización. Después de una intervención de la representante del Partido Socialista, en la que, en mi opinión, faltó a la verdad, yo respondí de forma un tanto exabrupta, diciendo que en el Partido Socialista hay asesinos de ETA. Quiero matizar esa afirmación y decir que me consta, como yo creo que nos consta a todos y a todas, que en el Partido Socialista ha habido y hay antiguos militantes de ETA. Eran las primeras valoraciones de ambos a las puertas de la entrada al Pleno del Parlamento. No habían hablado antes. El par de mañana me he dirigido a María Chivite, le he dicho que quería hablar con ella y su respuesta ha sido que no tiene nada que hablar conmigo, pero bueno. Nuevas tensiones en el Parlamento de Navarra. Pues la Audiencia Provincial de Navarra tendrá que volver a investigar la denuncia de torturas presentada por Eneco Compains, detenido en 2010, acusado de pertenecer a Equin, después de que el Tribunal Constitucional haya admitido el recurso presentado por Compains. La sentencia del Constitucional señala que el archivo de la denuncia supone la vulneración de los derechos de Compains al haber archivado la denuncia por torturas, dice, sin practicarse las diligencias de prueba imprescindibles para garantizar una investigación eficaz de los hechos denunciados. Por fin parece que el Tribunal Constitucional ha tomado en cuenta las distintas bofetadas jurídicas que le han venido desde Estrasburgo en forma de condenas por no investigar las torturas como es debido y, como ya sabéis, ha ordenado el juzgado de Iruña que reabra mi caso y que practique todas y cada una de las diligencias que mi defensa había solicitado. En ese sentido, quiero recordar que hoy vengo aquí, siete años después de aquellos tristes sucesos, a declarar porque todavía no se me ha tomado declaración. La Fundación CID ha presentado esta mañana en Madrid el ranking de las universidades españolas en el que Navarra sale muy bien parada, en tercer lugar, entre las comunidades autónomas y con la Universidad de Navarra como la segunda mejor valorada. La Universidad de Navarra es la tercera con mayor rendimiento de España, según el ranking elaborado por la Fundación CID, solo superada por dos catalanas, la Universidad de Barcelona que encabeza la clasificación y la Pompeu Fabra. La Universidad de Navarra es una gran universidad privada, comparable en términos generales a cualquier universidad tradicional pública. La Universidad de Navarra destaca sobre todo en ámbitos como el de la enseñanza y el aprendizaje, la transferencia de conocimientos y la orientación internacional. Es además la mejor valorada de las universidades privadas de España, solo cuatro aparecen en el ranking de las 15 con mayor puntuación. Cuando hablamos de universidades más consolidadas, pues evidentemente Navarra, Deusto, etcétera, hace también buena investigación como las públicas. En cuanto a las comunidades autónomas con universidades mejor valoradas, Navarra, con la pública y la privada, obtienen medalla de plata, solo superada por Cataluña y justo por encima de Madrid. Un dato más. Por rendimiento, la Universidad Pública de Navarra solo supera a la privada en un aspecto del estudio, contribución al desarrollo regional. En Tudela ha sido detenido el padre del menor que se había fugado de casa y que fue localizado ayer por el dispositivo policial tras denunciar a su madre la desaparición. El niño de 11 años pasó la noche en una cabaña en el campo. Había dejado una carta diciendo que no quería seguir en casa. Aquí, en pleno campo, a las afueras de Tudela, pasó la noche el menor que por voluntad propia abandonaba la vivienda familiar. A la salida del colegio había ido a buscarle, solo estaba el hijo pequeño, el mayor de 11 años ya no estaba. Y le había dejado una carta al pequeño que se le hizo llegar el pequeño a ella. Y le explicaban otras cosas, porque se iba, porque no aguantaba la situación y se fue. Y ya está, y no sabía nada de él. Y no hemos vuelto a saber nada de él hasta que apareció ayer a primera hora de la tarde. La madre denunció el caso en Policía Nacional. Problemas familiares podrían estar detrás de la decisión del niño. El padre fue detenido ayer. Es una familia que tiene problemas, entonces, bueno, tampoco era un suceso especialmente sorprendente, pero bueno. Casi 70 agentes de Policía Nacional, Foral, Guardia Civil y Policía Local peinaron Tudela con patrullas continuadas durante horas. En esta especie de cabaña construida con cañas y ramas de árbol pasó la noche el menor desaparecido hasta que al día siguiente, después de la denuncia presentada por sus padres, fue localizado por un agente de policía municipal que descubrió en la zona la presencia de algunos menores. Al acercarse, comprobó que se trataba del niño cuya desaparición estaba denunciada. Tras localizarle, se le tomó declaración. Y en base a su declaración, pues, se han tomado unas decisiones y unas medidas. Decisiones que terminaron con la detención del padre. El menor ha quedado bajo la tutela de la madre. En un principio se le iba a trasladar a un centro de protección de menores, pero al final se le entregó a la madre. En las calles de Tudela, hoy se hablaba del suceso. Es que cuando recoges a esa criatura, después de las horas que la tienes perdida y que no sabes dónde está y qué es lo que le ha podido pasar, entonces eso es muy difícil. Como madre, tiene que ser lo peor. Paso por la cabeza de este chico, pues, no se sabe. Porque a veces quizá, quizá menospreciemos la inteligencia de los niños. El caso está en manos de la Fiscalía de Menores. Los padres del menor, ambos transportistas, pasaban mucho tiempo fuera de casa. Y quien ven se llama Juner Akif Ali. Tiene 24 años, es vecino del barrio pamplonés de San Jorge. De momento no se sabe nada. Desde el pasado 12 de mayo, su familia ha difundido esta foto para su búsqueda. El jardín de la galaxia del planetario de Pamplona sigue creciendo. El último en plantar un arbusto ha sido el astronauta Pedro Duque. Es el primer astronauta español que viajó al espacio. Su primera misión fue en 1998. Se acuerda uno también mucho de los años de la preparación que hace falta para poder llegar hasta allí. De todos los diversos viajes que uno ha hecho. De multitud de gente muy inteligente que no ha sido capaz de conocer. Pedro Duque ha querido contribuir con el jardín de la galaxia del planetario de Pamplona. Reproduce la Vía Láctea tal y como la conocemos. Pero quizás haya que modificarla dentro de poco. Ahí se han encontrado miles de planetas ya fuera del sistema solar, pero con telescopios prácticamente rudimentarios de momento. Ahora justo es cuando vamos a empezar a fabricar los telescopios espaciales que verdaderamente nos van a abrir cuántos planetas de verdad hay por ahí. Y todas esas preguntas a la vez no podemos porque tenemos unos presupuestos que obviamente no son infinitos como el Universo. Pedro Duque ha plantado un arbusto en nombre de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Un proyecto de exploración espacial a escala internacional que engloba el trabajo conjunto de dos decenas de países. Ayer por la tarde se celebraba en la capital navarra una concentración con motivo del Día Internacional contra la LGTB y fobia. Con las caras cubiertas los asistentes denunciaban la invisibilidad de estos colectivos y mostraban así su compromiso en la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Apuntan a la ignorancia, a los perjuicios y prejuicios como causas de estas desigualdades y piden que se siga avanzando en el camino emprendido. Y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física celebra en Pamplona su Congreso Nacional número 55 y con este motivo se organizaba ayer también una carrera solidaria por la Vuelta del Castillo. La recaudación de esta marcha se va a destinar a la Asociación Saray, la Asociación Navarra que lucha contra el cáncer de mama. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Segundo día de trabajo para preparar el encuentro que pone el punto y final a la Liga de este año para Osasuna. Los médicos han dado el alta médica al francés Digard, que se lesionó de larga duración en el mes de octubre. El jugador ya había entrenado días atrás con el conjunto de la plantilla, aunque no se espera que viaje a Sevilla. Habrá que ver si lo hace Quique Barja. El canterano ha conocido esta semana que será miembro de la primera plantilla a partir de la próxima temporada. El jugador ha mostrado su satisfacción con esta decisión del club. Pero de que voy a estar en el primer equipo el año que viene, pues una alegria inmensa, pues la sensación de haber cumplido un sueño. Mi cláusula es la que era y ahora pasa cuatro millones al estar en el primer equipo. No sé si será por eso o será pues por el trabajo que he hecho o porque me lo he ganado. Ahí pues yo no sé quién decido, pero yo creo que ha sido más por el año que he hecho y por los méritos que más por la cláusula. Y hoy se cumple el tercer aniversario del penúltimo descenso rojillo a segunda división. Aquel Osasuna 2-Betis 1, que era la despedida y que inició la etapa más dura en los 87 años de historia del club. Un partido premonitorio del devenir de Osasuna en los últimos tiempos. El duelo pudo acabar en tragedia porque una valla de graderio sucedió. Afortunadamente, los casi 70 heridos se recuperaron. Esta fue una de las imágenes que, por cierto, se agradeció medio año más tarde con la reedición del encuentro en segunda división. El descenso fue el detonante de la dimisión de Archanco y su junta directiva. Llegó una gestora que se hizo cargo de la entidad hasta diciembre. A ellos les tocó solventar una difícil papeleta, múltiples denuncias por impagos y una amenaza de descenso administrativo a segunda B que hubiera supuesto que el club bajara la persiana. Osasuna superó ese primer matchball, gracias también a la ayuda del Parlamento. Aprobada la ley foral por la que se aprueba la reestructuración de la deuda del club atlético Osasuna. Llegó una nueva junta directiva sin elecciones de por medio ante la falta de candidatos. Y apenas dos meses después de la toma de posición, saltó el escándalo. El club se veía envuelto en una presunta compra de partidos. Arrancaba el caso Osasuna con la detención de algunos de sus dirigentes. La imagen del club quedaba muy dañada. El interés estaba más en el interior y alrededores del Palacio de Justicia con exmandatarios detenidos declarando, incluso entrando y saliendo de la cárcel, que sobre el césped. Aunque en lo deportivo la situación no era mejor. El equipo no se supo adaptar a la categoría. La planificación no fue la adecuada. El límite de 18 fichas profesionales, cinco de ellas ocupadas por jugadores internacionales que se marcharon a la Copa de África y de Asia, no ayudó. Prácticamente desahuciado, el Osasunismo se encomendó a su salvador. Martín Monreal logró su segundo milagro como técnico repitiendo la gesta de evitar un descenso que parecía cantado. Fue en la última jugada del último partido. Pero así, Osasuna salió de la UBI. Si ante el Betis comenzó la decadencia, en Sabadell resurgió el esplendor, puesto que lo vivido la pasada campaña fue como un sueño difícil de repetir. Esta es la mejor imagen. Celebración del ascenso a primera división, con multitud de chavales y gente de la casa. Osasuna volvía a sus orígenes. Aunque solo por unos meses, pues de nuevo se produjo una dudosa planificación, puesta en entredicho, pero argumentada con la premura del tiempo tras el tardío ascenso y las limitaciones económicas por el pago de la deuda restante con Hacienda. En total, 14 fichajes entre verano e invierno. La apuesta no salió bien y tres entrenadores después. Esta vez no hubo salvación agónica, sino certificación de un descenso anunciado, tal vez de forma demasiado prematura. Tres años después, Osasuna vuelve a bajar a segunda. Tres años después, se abre un incierto periodo electoral. Pero la diferencia reside en que tres años después, el osasunismo tiene más claro que nunca lo que quiere. Y es cuanto menos, no repetir los errores del pasado. Pues este viernes arranca el fin de semana deportivo. Las citas van escaseando, pues las competiciones también llegan a su fin. Algo que no quiere que ocurra. Magna Gurpea, que parte con un 1-0 de ventaja en los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En una semana en la que se ha hablado más de su acuerdo con Osasuna, que de lo deportivo Magna Gurpea no quiere dejarse remontar una eliminatoria en la que va por delante. Jaén y Sota disputan hoy el primero y ojalá único partido de cuartos de final en tierras andaluzas. Único, puesto que si los navarros repiten victoria, como ya hicieron el pasado viernes en Anaitasuna, por un apretado 3-2 con doblete de usín y tanto de martil, los de Iruzón pasarán a semifinales de forma directa. Sin embargo, si pierden, gastarían la primera de las dos oportunidades y el domingo se la jugarían toda una carta de nuevo en la pista de su rival. El último antecedente de un Jaén Magna Gurpea es favorable para los locales, que acabaron cuartos justo un puesto por encima del conjunto de Imano Larregui, al sumar dos puntos más al término de la Liga Regular. En aquel partido, disputado el 7 de enero de este mismo año, los andaluces ganaron por 4-3. Los tres encuentros en los que Jaén y Magna Gurpea se han enfrentado esta temporada han acabado con victoria por la mínima del equipo local. Dos triunfos navarros en Anaitasuna, Liga y Playoff, y un andaluz en Liga. Una dinámica que se repitió la pasada campaña con victoria por la mínima 3-2 del Jaén en casa. Y Jesús Litos baja para el partido de mañana en Jaén, aunque no solo para este, sino para el resto de la temporada en caso de que haya tercer encuentro el domingo y el pase a semifinales del Magna. El gaditano, quien ya anunció su fichaje por el Jaén, sigue con sus problemas de espalda y no se podrá despedir sobre el parque. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Hoy en Navarra Televisión estamos de enhorabuena a esta casa a través de su programa Implicados ha sido galardonada con uno de los premios solidarios 11 Navarra 2017. Con estos premios se pretende reconocer a las personas físicas o jurídicas que destacan por su labor solidaria. El jurado ha valorado el compromiso social de Navarra Televisión en sus cinco años de trayectoria y lo ha hecho a través del programa Implicados en el que se ha dado visibilidad a multitud de situaciones que constituyen el día a día de los colectivos más desfavorecidos. Además, esta casa también ha sido galardonada, además de esta casa, ha sido galardonados Joaquín Mencos, el complejo residencial Alzuza II, el Ayuntamiento de Berrezar y la Universidad de Navarra por su proyecto Tantaca. ¿Quién los pone? ¿Los propios políticos? Hemos entendido que cumplís cinco años, cinco años que habéis demostrado un verdadero compromiso con la sociedad y como buena parte, con la sociedad en concreto, con lo que es la solidaridad, en concreto con el programa Implicados, que tuvisteis en antena bastante tiempo. Muchas gracias a la ONCE por este premio y sobre todo enhorabuena a nuestros compañeros del programa Implicados. Nada más, que pasen una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!